Fíjate cómo se mueven las niñas aquí arriba. Fíjate cómo lo hacen, güey. Vamos a mover la cadera sexy como lo hacen ellas, ¿sale? Ritmo. Solicitan a René Flores, del lado derecho del escenario. Ritmo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora queremos ver dónde están esas mujeres fiesteras. Las mujeres que no levantan la mano ahora es porque están embarazadas. Así que... ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Y ahora, ¿dónde están?